Hey personitas, bienvenidos a este nuevo gameplay de Minecraft Y pues el día de hoy nos encontramos una vez más en, no me lo puedo creer En una vez más en nuestro mapita survival Y pues nada más empezar y mira lo que, mira lo que hay ahí Una araña de las que envenenan, que pues nada, no me gusta nada Y pues ahora ya retomando un poquito más Lo que vamos a hacer en el gameplay de hoy prácticamente va a ser Volver a casita porque pues ya, ya, ya tenemos todo lo que veníamos a buscar En pocas palabras, encontramos el end, encontramos bastantes cosas Más de las que yo pensaba que iba a encontrar la verdad Y pues nada, es hora de regresar a casa chicos Así que pues el gameplay de hoy va a ser la travesía para volver a casa Creo, creo que sé volver, creo que sé volver No me lo puedo creer A ver si pongo ¿Viene la araña? No Me gustaría explorar Me ha muerto ese Ahí estaría No nos envenenó, gracias a Dios Porque es que si no chicos Eh, sí Creo que sé volver más o menos Eso sí, no sé, no tengo idea Por dónde entré Esa es una de las cosas Que más me asustan El no saber cómo voy a volver a casita, la verdad Pero bueno, vamos a ver Vamos a... Hacia la fortaleza del end ¿Qué es esto? Vamos hacia la fortaleza del end No, no, no Y vamos justamente pues a hacer un para arriba Que creo yo que sería lo indicado Todo esto ya les digo yo que ya lo exploraremos Y ya lo exploraré sobre todo Porque es que tengo unas ganas de ponerme a minar Chicos, que no es normal No es normal las ganas que tengo de minar Eh, voy a agarrar creo piedra Y voy a agarrar las cosas que Pues nos vamos a llevar a casa Que pues prácticamente va a ser Lo más importante que tengamos Que yo creo que esto nos lo vamos a llevar Eh, ¿qué más nos podemos llevar? Las vías de tren Las veintisiete puertas ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? De ahí en fuera Los diamantes Esto, esto Los libros Las manzanas Que al final no ocupamos Pensé que íbamos a ocupar manzanas Pero pues al final Al final no, eh Esto Esto, esto Esto Eh, ¿qué más? Esto, bueno Las armaduras Las armaduras tampoco, eh Esto sí El carboncito y todo esto Me parece bien Pues Con el inventario lleno Es cuando yo procedo a decir Un para arriba Dirás ¿Dónde vas a hacer el para arriba? Justamente aquí ¿Por qué? Porque quiero saber Dónde está justamente La entrada Al A la fortaleza del end Entonces Creo yo que Esto sería Pues la La mejor zona Para hacer un para arriba A ver No, no Uy, no Voy a ir colocando antorchas Pero las voy a tener que quitar Porque pues si no Si no, no puedo subir, ¿no? Espero no salir Eh, se los digo en serio Espero no salir Eh, en un lugar En el que no conozca Porque como sea así No, no, no No nos debimos de haber ido tan lejos, eh También les digo Estaba bastante cerca El portal al end Creo, eh Creo Porque si hubiera sido lejos La verdad es que Hubiera hecho un corte En el En el gameplay En el que Llegamos justamente aquí A la travesía Y pues nada A ver Pero no Lo que sí Lo que sí es que me encontró Me costó, perdón Encontrar la La fortaleza Eso sí Pero la entrada La entrada no me costó tanto Entonces Creo yo que Eso es señal De que vamos a salir Pues en la misma zona En la que prácticamente Estábamos En la que nos indicó La perla de Ender Que era A ver, a ver Ya casi llegamos, chicos Casi llegamos Mira nada más A ver Quitamos esto Ahí está Hombre Pues estamos donde mismo, eh, chicos Estamos, Dios Voy a poner justamente aquí Esto Como que un altar Para Pues poder Poder indicar Donde Donde está esto, ¿no? Creo que salimos perfectamente Donde Donde estábamos Entonces No habría Ningún problema Porque Pues creo que justamente Era aquí Efectivamente Entonces no estábamos tan lejos Me sirve Mira Chicos, les enseñaría Todo lo que miné Pero es que lo están viendo Justamente ahora Es una locura Todo eso lo miné yo Hasta poder encontrar Pues el sitio este Porque es que ya les digo yo Que es una cosa enorme El primer portal Allen Que encontramos en este mundo Porque creo que hay cinco Ahora Creo, eh Creo Pues nada Vamos a ir Si no me equivoco De aquí Todo para allá Creo que Esto sería Pues lo que tenemos que hacer Para poder llegar a casa No quiero perder las cosas Eso sí También te lo digo No quiero perder las cosas De todas maneras Nos trajimos Un ojo de Ender Así que A las muy malas Lo tiramos Esperemos que no se rompa Y pues Lograremos llegar a casa Pero Si no me equivoco Pues Me vi el gameplay El anterior gameplay Y Bueno El anteante Anterior gameplay En el que llegamos justamente Pues Al Al portalito Allen ¿No? Al portalito a la fortaleza Y pues justamente Era Era eso Prácticamente Que Solamente Nos fuimos Todo por aquí Es maravilloso La verdad Todo esto No lo habíamos explorado Cabe recalcar Un momento que hice A ver Creo que De aquí Yo voy a seguir Todo para acá Chicos Además Puse una antorcha No me acuerdo dónde Eso sí Voy a ir poniendo Antorchas por el camino Que no me confío Volviendo estamos Volviendo estamos Volviendo estamos Volviendo estamos Volviendo estamos Y nada más Voy a matar A esta vaca Con permiso Ahí estaría Nada más La espada esta Tiene Filo 4 Y rompibilidad 3 Y saqueo 3 Me parece Maravilloso La verdad Dejen en los comentarios Si es una buena espada O si hay mejores La verdad es que Para mí La verdad Pienso yo que está Bastante bien No te lo voy a negar Esto por aquí Mira justamente Este era el lago Este era el lago Parece que Parece que no está tan lejos Eso me gusta El que no esté tan lejos El portal Allen Me gusta Pero a la vez no A la vez no Porque no lo sé Todavía no llega A la 1.19 Eso sí No sé si se la voy a agregar A nuestro mundo Yo diría que sí Yo diría que sí Pero Pero Tendría que ver Las cosas nuevas Que agregan Porque No queremos Que se nos crece el mapa O sí No pregunto A ver Ahora la 1.18 Para mí Ya cumplió Mis expectativas Y ya es demasiado Pero que sigan Agregando cosas Yo nunca me voy a quejar De eso la verdad A ver Deberíamos llevarnos Nenúfares Pero no hay espacio En el inventario Mira justamente Ahí estaban las flores Creo que sé Llegar a casa Creo Se pierde ¿No? Nada más eso faltaría A ver Esto por aquí El día de hoy Chicos Es un gameplay De chill Un gameplay Más tranquilo Porque pues El día de hoy Ya cumplimos todo Estoy más que satisfecho La verdad Mira nada más Porque Pues la verdad La verdad Es maravilloso Que hayamos encontrado Por fin El portal alent Y Y la verdad Los próximos gameplays Van a ser en el nether Pienso yo Pienso yo Voy a seguir avanzando Por aquí Mira Yo recuerdo Este puentecito De aquí Es que Son muy bellas Estas flores Pero no me las estoy Llevando No sé por qué De esto me acuerdo Yo también De esto me acuerdo Mira vamos a matar Unas cuantas Ah no 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 Esa no Esa no Esa ya sufrió bastante A ver Mira estoy viendo Una vaquita Justamente por aquí Voy a seguir Mira 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 la antorcha Que puse Puede ser No No es la antorcha Que puse Según yo Lo había visto Desde aquí Pero no O si No eh Creo que aquí Ya me estoy Desviando demasiado Del camino Aunque pienso yo Que aquí sería Todo derecho A ver Vamos Vamos a tirar Justamente aquí Vamos a tirar El ojito de ender Porque aquí ya me estoy Confundiendo En el regreso a casa Es justamente Por allá Eso significa Que tenemos que ir Pues por allá Y vamos bien Entonces me sirve Nada Dejen en los comentarios Que tal les está yendo Su día chicos La verdad El mío acaba de comenzar Estoy grabando este gameplay Pues justamente a la mañana Como pueden ver Y pues hoy no me desperté Muy temprano que digan Por si me llegan a notar Con un poquito Menos de energía Pero pues nada Me Me Prendí la PC Dije bueno Vamos Vamos a jugar a Minecraft Y a grabar Este gameplaycito De hoy A ver Esto por aquí Espero sigamos bien Espero Espero sigamos bien Creo que es por aquí Deberíamos de En algún punto Ver una antorcha No voy a matar Ya más cerdos Aunque debería Mira 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 Este bosque Yo lo reconozco O no Este es el bosque De casita Chicos Puede ser que estemos Ya cerquita Espero yo que si Tenemos Cuatro diamantes No se si Si dejamos Un pico Chetado Con fortuna No creo Pero Uy Uy Es por aquí Verdad Este Espero que ya sea por aquí Yo quiero llegar Yo quiero llegar a casita Chicos Ver a Garfiel Y a su esposa Que todavía no tiene nombre Como le podríamos poner A la novia de Garfiel La verdad No lo he pensado No le he pensado Un nombre Pero Ya les digo yo Que Cuanta cantidad de flores Hay por aquí Retomaremos Prácticamente Los gameplays De construcción También Mira Vamos a seguir Por aquí Voy a tirar La enderpearl Creo No 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 Voy a tirar esto Justamente por allá Ok 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 Me sirve Es por aquí Ya no lo voy a usar Así que Se supone Que es por aquí Ahora también les digo Que me estoy Mira Mira nada más Hemos llegado Chicos Hemos llegado Pues El portal a lenda Al final No estaba tan lejos Como yo pensaba Está bastante Bastante cerca Pero cerca Cerca Pues nada Maravillosamente Como pueden ver Aquí está Pues justamente Esto ya nos lleva a casa Prácticamente Esto era Una cosa Que yo dejé A medias Que me gustaría Continuar La verdad No sé por qué No continúe Pues el proyecto Pero pues prácticamente En pocas palabras Esto Lleva justamente A un pueblo Que según iba a ser El pueblo definitivo Pero Al final Estaba bastante lejos Más que el del desierto Y me gustó Me gustó también más El del desierto La verdad Los pueblitos del desierto Me gustan Pues Un poquito más No te lo voy a negar Y mira Ahí estoy viendo Los cultivos Mira Ahí el bambú Es que de verdad Hemos llegado a casa Chicos Ya podemos dejar El gameplay en paz Mira Aquí estaba yo Decorando todo esto El puentecito Este de De fogatitas Que pues Continuaremos Continuaremos Tranquilización Tranqui Tranquilización Vamos a dejar Vamos a dejar Todo el inventario Pues Desacomodado Y yo a continuación Lo acomodaré Muy bonito Y muy precioso La verdad No sé si expandir Esta zona Ya no cabe nada Lo voy a meter aquí Mira cuánta cantidad De libros Cuánta cantidad De libros Y de cosas Maravillosas Ojo de ender Vamos a ver Los picos Que tenemos Por cierto Mira nada más Aquí tenemos Dos picos De diamante Dime por favor Que por lo menos Uno tiene fortuna Con que uno Tenga fortuna Tenemos Dos piquitos De diamante Una pala Con irrompibilidad Tres Y eficiencia Cuatro A la que le voy a poner Reparación A ver Eficiencia Cuatro Eficiencia Cuatro Fortuna Dos Ok Eficiencia Cuatro Fortuna Tres Pues nada Ya tenemos Ya tenemos Reparación Aquí estaría Le vamos a poner Reparación A este Aunque no tenga Irrompibilidad Después buscaré Un comercio Que nos dé Irrompibilidad Un libro con Irrompibilidad Y pues nada De momento Este va a ser El que vamos a tener Fortuna Tres Eficiencia Cuatro Y reparación Me parece maravilloso Ahora Donde están los diamantes Ya para cerrar Con broche de oro Pues el gameplay De hoy A ver Esto por aquí No creo que se rompa No No, no se rompe Pues nada Nos salieron De cuatro Nos salieron nueve Bastante bien Vamos a dejar Los diamantitos Justo aquí Tenemos cincuenta y cinco Más todo este iron Más el del desierto Que no es el mismo Imagínense Cuánto tendríamos Si juntáramos Los recursos De esta casa Con la de la otra casa Sería maravilloso No va a pasar Pero pues nada Yo por aquí chicos Ya voy a ir dejando El gameplay de hoy Espero les haya gustado Les ha hecho pasar Un buen momento Que es lo importante Y yo me despido No se al final Cuanto haya durado El gameplay Pero pues Si queda un poquito Más corto De lo habitual Pues Lo siento mucho Pero pues nada Hemos llegado Hemos llegado a casa No nos tardamos tanto Eso es bueno Y ahora sí Ahora sí Sin más que agregar Perdón Ya lo voy a dejar Por aquí Chao Chao No nos tardamos No nos tardamos No nos tardamos